Yo quiero dejar de amarte, sufro tanto Que me has dado tú, que no aguanto Si quiero dejar de ti que sufrimiento Solo junto a ti estoy contento Quiero más amor, hazme suspirar Tal vez la emoción me desespera Quiero más amor, déjame soñar Déjame quererte a mi manera Si quiero dejar de amarte, sufro tanto Que me has dado tú, que no aguanto Si quiero olvidarte a ti que sufrimiento Solo junto a ti estoy contento Quiero más amor, hazme suspirar Tal vez la emoción me desespera Quiero más amor, déjame soñar Déjame quererte a mi manera Quiero más amor, hazme suspirar Tal vez la emoción me desespera Quiero más amor, déjame soñar Déjame quererte a mi manera Música 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 Música